En la naturaleza puedes encontrar, escrito por Lisa M. Gardner, en la naturaleza puedes encontrar a un mono, cuida tus plátanos. En la naturaleza puedes encontrar a un león, es el rey de la selva. En la naturaleza puedes encontrar a una cebra, duermen de pie. En la naturaleza puedes encontrar a un tigre, les gusta rugir. En la naturaleza puedes encontrar a una jirafa, son muy altas. En la naturaleza puedes encontrar a un elefante, tienen orejas grandes. En la naturaleza puedes encontrar a un hipopótamo, les encanta el agua. En la naturaleza puedes encontrar a un tucán, les gusta la fruta. En la naturaleza puedes encontrar a un chita, son muy rápidas. En la naturaleza puedes encontrar a un cocodrilo, tienen muchos dientes. Y este es el fin. Hola, soy Miss Nicole, y he invitado a tres amigos muy especiales de la naturaleza. Soy cocodrilo, no puedo masticar, pero mi mordedura es la más poderosa del reino animal. Tengo mil ochocientos kilogramos de fuerza. Hola, soy jirafa. Soy tranquila, pacífica y social. Duermo muy poco en el día, entre diez minutos a dos horas. ¿Y saben qué? Duermo de pie. Hola, soy el león, el rey de la selva, y tengo el ruido más potente de todos los felinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!